¡Hola mis amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciba un afectuoso saludo de parte de su servidor Elías Sánchez Guzmán. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud. Gracias por mirar los videos que les presenta su servidor a través del canal de YouTube Cultura C.A. Para mí es una gran alegría saludarle a cada uno de ustedes. Y les digo una vez más, muchas gracias por mirar los videos. Como muchos de ustedes saben, tenemos una actividad a través de mi canal de YouTube. A beneficio de la Casa de Oración de San Miguelito Colomuncagua, Intiucá. Se están rifando mil dólares que serán divididos en tres premios. El número uno de 500 dólares. El número dos, 300 dólares. Y el número tres, de 200 dólares. El valor del número, 10 dólares. Les voy a dar a conocer las imágenes de las personas, de los colaboradores que están vendiendo estos números. Número uno, Hernán Guzmán. Número dos, Celso Sánchez Guzmán. Número tres, su servidor Elías Sánchez Guzmán. Número cuatro, Victoriano Hernández. Número cinco, Dilsia Argueta Díaz. Número seis, Delby Díaz. Número siete, Noel Sánchez. Número ocho, Alejandra Márquez. Número nueve, Pedrina Díaz. Número diez, Manuel Delcid. De la bella comunidad de las minas. Si les gustó el video, denle like, suscríbase. Si no se ha suscrito a CulturaC.a. Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes.